El perrito, el pollo y el gato fueron a buscar al pato Pues querían un contrato con el circo garabato Son magníficos atantes, estupendos comediantes Cuando canta, canta, besos, besos, que dicen así Qua, quau, miro, pio, piu, 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 piu. El perrito, el pollo y el gato fueron a buscar al pato Pues tenían un contrato con el circo garabato Son magníficos cantantes, estupendos comediantes Cuando cantan, cantan versos, versos que dicen así Guau, 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 pío, pío Guau, 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 pío, pío Guau, 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 pío, guau, guau, guau Guau, 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 pío, guau, guau Pío, pío, guau, guau, guau Pío, pío, guau, guau, guau Pío, pío, guau, guau, guau Con la plata del contrato se tomaron un retrato Sentados en un zapato se durmieron por un racumbí Vino el gallinero pidiendo más cancionero Que repitan esos versos, versos que dicen así Guau, guau, miau, pío, pío Guau, 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 pío, pío Guau, 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 pío, pío Guau, guau, miau, guau, guau, pío, pío Guau, 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 pío, 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 pío Guau, 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 guau